Get it off Suertudos que somos, hemos estado en las fechas especiales, como dices, este año es muy importante para Escampida porque somos invitados distritales y eso aparte de los 17 años y del tributo al metal, somos invitados distritales, entonces nada, pues puro amor para la gente que sigue creyendo en Escampida y por eso seguimos tocando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.